¿Qué tal chicos? Bienvenidos a nuestro diario desarrollo de EU5. Empezamos con una imagen de lo que vendría a ser el rey sol, Luis XIV, que este señor pues vivió hasta prácticamente, bueno prácticamente no, vivió hasta un poco entrado el siglo XVIII, lo cual ya nos orientaría un poco a que las fechas del EU4 van a ser bastantes, perdón, del EU5 van a ser bastantes, bastantes años. Estamos hablando del siglo XIV al XVIII, eso implica ya unos 400 años, eso si no quiere ni hasta la época del Victoria 3, hasta el siglo XIX, lo cual convertiría en un juego de unos 500 años, que por un lado, viendo que están apuntando tanto por temas de simulación, es decir, de desarrollar tu país lentamente a lo largo de muchos años, pinta bastante, bastante bien, porque algo que en mi opinión falla, por ejemplo, el Victoria 3, es que precisamente dura 100 años. El Victoria 3 tiene aspectos muy chulos, muy cuidados, de ir evolucionando tu país poco a poco, pero llega un punto en el que se acaba. Y lo mismo pasaba con el Imperator Rome, el Imperator Rome, si no recuerdo mal, duraba 277 años, y era como, tío, estoy convirtiendo toda la religión de mi país, estoy convirtiendo toda la cultura, y de repente se acaba el juego. Es un poco frustrante, lo mismo pasa en el Victoria, ¿no?, que digo, tío, muchas veces empiezas a disfrutar del juego a saco cuando ya está tu país en marcha, ya llevas unos 40 años jugados, y tío, como que lo bueno dura muy poco tiempo, es lo malo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de este tema ahora, ya cuando nos vayan concretando cuánto dura el juego, pues lo iremos viendo, de todos modos, eso, bastante curioso que esté aquí Luis XIV, ¿no? No sé si me convence mucho del todo el arte del juego todavía, supongo que esto es como muy temprano todavía, quizá esto es como la ilustración de un evento, pero bueno, iremos viendo, de momento, pues eso, un poquito de temas para especulación. En fin, nos hablan en el diario Desarrollo de hoy de los estamentos, los estamentos que, pues ya lo mencioné un poco en otro vídeo, funcionan bastante, bastante parecido a lo que conocíamos en EU4, nos dijeron en la primera semana que básicamente había un estamento por cada tipo de población que existe en el juego, campesinos, burguesía, clero y nobleza, aparte de la corona, la corona que somos nosotros, pero ya la semana pasada, en el último diario Desarrollo, ya nos han revelado que va a haber más estamentos, ¿no? En este caso estaríamos viendo el estamento de los Dimi, que es como otra parte del clero, ¿no? El mundillo musulmán, o sea que va a personalizarse un poco esto según con el país con el que estemos jugando, etcétera, etcétera. Y, pues, básicamente los estamentos funcionan de manera bastante similar al EU4, los que habéis jugado en EU4 y sepáis más o menos cómo funcionan, supongo que no os va a sorprender nada, pero básicamente, pues eso, tienen su valor de lealtad y su valor de influencia, y luego, aparte, tenemos privilegios para alterar un poquito cómo queremos que funcionen. En función de los privilegios, eventos, etcétera, entiendo, pues van a tener un equilibrio promedio hacia el que van a tirar y que lo vamos a modificar, pues, como digo, con nuestras acciones. Nos hablan también un poco de cómo se contribuye a nivel de población al poder que tiene el estado, ¿no? Por ejemplo, nos dice que mil nobles van a dar 50 de poder estatal a su estamento, mientras que mil campesinos van a dar 0,05, es decir, chicos, en este juego la vida de un campesino vale bastante menos que la de un noble. Es bastante curioso, y bueno, entre todos los estamentos, pues van a repartir el poder, el porcentaje del país hasta un 100%, ¿no? Al igual que sucede en el EU4. Bueno, vamos a conseguir, en función del poder que tengamos como la corona, pues unos bonus o unas organizaciones, en distintos aspectos, en distintos elementos del juego. Por ejemplo, el coste de revocar privilegios, el coste de cambiar políticas en las leyes, la eficiencia de nuestro gabinete, el coste esperado de la corte y otras cosas. Si nuestro poder de la corona es débil, tendremos que tener a los estamentos muy satisfechos o no conseguiremos mucho del parlamento una vez lo convoquemos. Esto da una diátriba de jugabilidad bastante interesante, y es que vamos a necesitar ser una corona fuerte, o tener a los estamentos muy, muy, muy fieles a nuestro gobierno. Porque si somos débiles como corona, ya aparte de los estamentos son desleales, probablemente nuestro país está llantelazos, porque los estamentos van a ser mucho más independientes en este juego de lo que eran en EU4, por así decirlo, van a tener sus propios planes. Y como vimos la semana, bueno, hace unos vídeos, pues tenemos que convocar al parlamento, pues para que estén más contentos y para obtener cosas, pues como levas, ¿no? Cada uno de los estamentos va a tener un nivel de satisfacción y un equilibrio al que moverse. Algunos estados y en algunos países van a tener este medida de satisfacción moviéndose más rápido que otros. Y cada estamento va a tener dos elementos por tipo de estado con los que van a impactar al país, dicen, ¿no? O sea que básicamente, cada estamento va a afectar a dos elementos de nuestro país, de forma positiva o negativa, en función de cómo leales sean, ¿no? En el momento en que un estamento tenga menos de un 25% de satisfacción, no nos van a proveer ningún tipo de soldadesca. Y nos dicen qué afecta a cada estamento, ¿no? La nobleza impacta nuestra ganancia de prestigio y nuestra habilidad para defendernos del espionaje. Es decir, que si la nobleza es leal, vamos a ganar más prestigio y vamos a tener más defensa al espionaje. Si el clero es leal, vamos a aumentar nuestra velocidad de investigación y nuestra reputación diplomática. Bueno, nos están confirmando ya que un montón de elementos que ya estaban presentes en EU4 y que por lo que vemos siguen presentes aquí, ¿no? Una burguesía leal va a hacer que nuestro poder mercantil sea más alto y tengamos más eficiencia de producción y que los campesinos o los comunes sean leales va a hacer que tengamos más producción de comida y menos costes de subir la estabilidad, ¿no? Menos costes de estabilidad, habrá que ver cómo funciona la estabilidad. Como digo, la semana pasada nos confirmaron que va a haber más estamentos. Por ejemplo, que los dimis sean leales o desleales, pues a saber qué impacta en concreto, ¿no? Y bueno, como digo, el hecho de tener un porcentaje de la corona más alto, pues también nos ha dicho que nos da bonus respecto a acciones como revocar privilegios o nuestra eficiencia administrativa, etcétera, ¿no? O sea que de momento bastante parecía a lo que conocemos ya de EU4 en el Salis 4. Pero bueno, ¿qué impacta al equilibrio? Pues los privilegios que tengan, la estabilidad actual del juego, algunas reformas pueden afectarlo, algunas leyes, los impuestos que les metemos y muchas otras cosas, ¿no? El clero, por ejemplo, va a estar feliz si tenemos una unidad religiosa alta o la burguesía va a estar feliz si tenemos más centros de comercio en nuestro país. Pues todas estas mecánicas, obviamente, la unidad religiosa entendemos a qué se refiere más o menos, pero con los nodos de comercio, con los centros de comercio entiendo también que eso habrá cambiado mucho respecto a lo que conocemos de EU4 y habrá que ver concretamente a qué se refiere, ¿no? Nos hablan aquí un poco de los privilegios estatales. Aquí ya hemos, pues, muy parecido al EU4, que afecta a la felicidad y a la influencia, más o menos. Y que, por ejemplo, pues eso, privilegios nos van a permitir tasar más a los estamentos o puede que nos veamos forzados a garantizar privilegios para conseguir apoyo en el parlamento. Dicen que los parlamentos van a funcionar de forma muy distinta también a lo que conocemos en EU4, con los cuales no están muy felices en Paradox Tinto. Y bueno, hay diferentes privilegios y puede que haya y va a haber privilegios únicos dependiendo en dónde estemos jugando y qué tipo de país estemos jugando. Pues aquí se refiere a cosas como variedad de privilegio regional en función de, pues como digo, la región en la que estemos jugando. Por ejemplo, pues imagino que puede haber privilegios exclusivos de Europa, por así decirlo, y privilegios de Arabia, por decir algo. Y el tipo de país, pues obviamente privilegios distintos si somos una teocracia, una república, una monarquía, etcétera, ¿no? Ya vimos los tipos de gobierno así que, en general, todo esto suena muy, muy parecido a lo que hay en EU4. Creo que no hay grandes novedades, más allá de, como digo, pues que, como mencionan aquí, los estamentos tienen su propio dinero y tenemos que contar mucho con ellos para obtener cosas como levas o distintos, o distintos bonos, ¿no? Por lo que, mira, ya solo por lo que estamos viendo aquí, chicos, por lo que nos están explicando, solo para tener un buen avance tecnológico ya vamos a querer que el clero sea leal. Entonces, ya sin haber jugado nunca al juego, algo que vamos a querer perseguir rápidamente en cuanto abramos este juego es dar suficientes privilegios al clero para que se vuelva muy leal y hacer armas nuestra investigación, porque claramente estar avanzado tecnológicamente en estos juegos es una ventaja, ¿no? Entonces eso suena muy bien. Algo que dicen muy chulo también es que todo aquel dinero que notasemos de nuestros estamentos, ellos lo van a invertir en cosas que les beneficien a ellos. Cosas que pueden acabar beneficiando al país, pero que no necesariamente, ¿no? Esto lo estuvimos comentando también. Fijaros, un estamento rico utilizará su riqueza en muchas cosas. Principalmente, investirán, investirán, perdón, invertirán en cosas que les beneficie, pero también pueden acabar construyendo cosas que beneficien al país. Así que, chicos, suena súper bien. Creo que son mejoras, sobre todo lo que conocíamos de los estamentos del EU4 y obviamente creo que va a hacer que el juego esté mucho, mucho más vivo y pinda muy, muy bien las cosas como son. Poco más que decir, chicos. Espero que hayáis disfrutado este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.